Hola, soy Catalina Ávila, jefa de Soluciones Constructivas de Aislación de Volcán y en el capítulo de hoy veremos la correcta instalación de la barrera de humedad sobre tabiques. Para eso, tenemos una maqueta a escala que representa la estructura de un tabique con su aislación a isla en glas. Vamos a instalar la barrera de humedad sobre este tabique para poder ver cómo se instala en ventanas y en puertas y sobre el muro. Cuando hablamos de barrera de humedad, hablamos de barreras de dos tipos, tipo fieltros y tipo polimérica. La que vamos a ver hoy día con su instalación es de la tipo polimérica. ¿Qué quiere decir que sea tipo polimérica? Es que está compuesta por una o más láminas plásticas. Por esta razón, es importante la orientación de la instalación de la barrera, ya que su comportamiento es distinto según el sentido de flujo al traspasar la barrera. Paso 1. Al instalar la barrera, debe quedar visible la cara de protección ante la lluvia, la cual está identificada con la impresión de la marca. Esto no aplica para superfieltro. Paso 2. Como es un elemento para protección ante la intemperie, este producto debe ser instalado en el perímetro exterior de la vivienda, previo al revestimiento final. Paso 3. La instalación debe comenzar desde abajo hacia arriba, fijando con cinta o tornillo de cabeza plana. Paso número 4. La siguiente capa se debe considerar un traslapel al menos 15 centímetros. Paso número 5. Instalar la barrera de muro, cubriendo toda la superficie de la edificación, y luego sellar con cinta de construcción los traslapes. Paso número 6. Luego debes realizar los cortes de vanos de puertas y ventanas, y luego sellar con cinta. Paso número 7. Debes instalar revestimiento sobre la barrera de humedad, en el menor periodo posible. Privilegiar la instalación durante periodos sin lluvia. Si tienes dudas, deja tu comentario acá abajo, o si quieres saber más de nosotros, te invito a que visites nuestra página web de Volcano. ¡Gracias! ¡Gracias!